La popular actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, sigue siendo noticia pese a que el programa por el que se dio a conocer El Chavo del Ocho salió del aire hace algún tiempo, pues la famosa actriz que interpreta el personaje de una niña traviesa se mostró en redes sociales en un momento más íntimo de su vida al publicar fotografías de un viaje familiar a Acapulco. Pero más allá de su viaje, lo que llamó la atención de miles de seguidores fue una fotografía en la que la artista luce un bikini que deja al descubierto gran parte de su cuerpo. Esta fotografía, en la que La Chilindrina viste un traje de baño negro, evidencia que pese a sus 70 años aún mantiene una esbelta figura, envidiable y admirable para muchas personas. Disfrutando la naturaleza con mi familia casi ocho meses de no estar juntos, escribió a la actriz junto a una fotografía publicada en su cuenta de red social Instagram. En otra parte, María Antonieta contó que hacía mucho tiempo que no usaba bikini, sin embargo, al ponérselo hizo público como le luce. Estas fotos despertaron varias reacciones de usuarios quienes destacaron que la mujer conserva una buena carisma y mantiene una buena figura en su séptima década de vida. Otras mujeres coincidieron en que quisieran llegar a esa edad con ese cuerpo y esa vitalidad. La fotografía cuenta con cientos de comentarios y miles de me gusta con los que los internautas siguen demostrando su cariño a la recortada cilindrina.